El campo de la educación especial es ilimitado. Desde el área misma de la licenciatura en educación especial, en la Universidad Pedagógica Nacional, se ha venido trabajando sobre diferentes áreas como limitaciones físicas, visual, auditiva, retraso mental, autismo y parálisis cerebral. De igual manera y como parte de este gran enfoque, personas con talento y capacidades excepcionales. Después de hacer un recorrido en emisiones anteriores acerca de los diferentes procesos que se adelantan en materia de educación especial, profundizaremos en dos vertientes más que forman parte de este concepto, parálisis cerebral y talento excepcional. Continuando con la historia de la educación superior en Colombia, tendremos una mirada general acerca del proceso evolutivo de la Universidad Pedagógica Nacional, desde la perspectiva del estudiante convertido en maestro. También los cambios pedagógicos que se presentaron en la década de los 60's, a través de la influencia extranjera sobre el concepto de universidad. nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! Bienvenidos a Historias con Futuro, un espacio realizado por la Universidad Pedagógica Nacional. En nuestra emisión de hoy haremos un recuento acerca de las actividades que realiza la universidad frente a los casos de parálisis cerebral y personas con talento excepcional, temas que tienen que ver con todo lo que abarca la educación especial. Y en nuestra sección y cómo es la historia veremos parte del proceso de cambio de la universidad en los años 60, acompañados por un testimonio de vida de una de sus alumnas que pasó a ser docente de nuestra institución. Así damos inicio a nuestro programa de hoy. Bienvenidos. La educación marca un punto importante en la construcción y evolución de la sociedad colombiana. Sin embargo, con el paso del tiempo, se ha visto la necesidad de formar docentes especializados en educación para personas de condición especial. Así sucesivamente, en Colombia se han implementado programas de integración escolar para limitados visuales. En la década de los 60, empezaron a funcionar centros educativos para niños con retardo mental y parálisis cerebral. En 1968, se reglamentó la creación de la División de Educación Especial, donde la Universidad Pedagógica Nacional comenzó a participar en la formación de maestros en estas áreas, tanto en integración escolar como en centros especiales. Para nadie es desconocido que existen personas con algún tipo de limitación física. Lo que no se tenía claro es que hay más de 600 millones de personas con discapacidad en todo el mundo. Y la mayoría reside en países en vía de desarrollo. Según las estadísticas de las Naciones Unidas, el 82% de personas con discapacidad viven en la pobreza, en las más deplorables condiciones, aislados y excluidos de sus comunidades por políticas de barreras, medioambiente y actitud. Desde esta perspectiva, la Universidad Pedagógica Nacional cuenta con la Facultad de Educación y específicamente con la Licenciatura de Educación, con énfasis en Educación Especial. En el proyecto curricular tenemos seis áreas de interés. Esas seis áreas están identificadas con seis grupos poblacionales en condición de discapacidad. Entonces se refiere una de las áreas a talento o capacidades excepcionales, otra de ellas a personas con autismo y o desórdenes del comportamiento, una tercera es las personas con limitación visual, la cuarta sería personas con limitación auditiva, una quinta sería personas con retraso mental y la sexta área de interés son personas con parálisis cerebral u otras limitaciones físicas. La parálisis cerebral es una de las secuelas más comunes en caso de daño encefálico de la primera infancia. Se caracteriza por un trastorno motor permanente y estable, no tiene carácter progresivo. Para determinar la etapa en la cual se encuentra el niño, el educador especial realiza una evaluación a través de una escala de neurodesarrollo, para luego realizar un programa de intervención, el cual tiene como objetivo el desarrollo integral del niño. El aporte que hace el egresado de la Universidad Pedagógica Nacional en Educación Especial es aplicado en campos de acción como la escuela regular, en la cual el estudiante realiza adaptaciones curriculares, adaptaciones al material de trabajo y participa como facilitador de la permanencia del alumno en el aula. De igual manera, se desempeña como maestro de apoyo en proyectos comunitarios, apoyo a la familia y asesoramiento a profesionales de otras disciplinas que tengan que ver con parálisis cerebral. El equipo interdisciplinario que maneja los niños con parálisis cerebral está compuesto por médico rehabilitador, por neurólogo, por terapista físico, por terapeuta ocupacional, por terapia del lenguaje, por psicología y pues hay otros profesionales como son el recreacionista, el educador especial que conforman este equipo y trabajan en pro de los niños. La educación en Colombia tiene planteamientos generales en cuanto a la inclusión de personas con excepcionalidades, ya que requieren atención en el ámbito educativo. Sin embargo, esto no es suficiente, pues la mayoría de instituciones y docentes no se encuentran preparadas para recibir a este tipo de población. Conscientes de las diferentes necesidades, los estudiantes que se forman en educación especial realizan varias prácticas a lo largo de la carrera, en instituciones donde por sus trabajos realizados han dejado la posibilidad de dar continuidad a estos proyectos. En otras oportunidades han realizado un trabajo de integración en algunos niños a las aulas regulares que ha exigido una colaboración por parte de directivas y profesores de estas instituciones. Crisálida es una de las instituciones donde desde hace seis meses docentes de formación de la Universidad Pedagógica Nacional vienen adelantando sus prácticas. Somos 11 profesionales reunidas atendiendo en este momento 20 niños, nuestro cupo máximo son 25 niños y esa es la idea, poder ofrecer un tratamiento absolutamente personalizado. Hay unos esquemas generales, obviamente, en donde hemos venido involucrando terapias no convencionales, las esencias florales, la aromoterapia, o sea, hay todo un planteamiento terapéutico convencional, terapia física ocupacional del lenguaje, complementado con estos nuevos abordajes. Queremos que durante esta primera infancia los niños tengan lo máximo, la máxima de intención en su tratamiento para que asimismo sus posibilidades más adelante sean mucho mayores. Esta práctica tuvo como objeto que las estudiantes tuvieran contacto con la realidad de la parálisis cerebral. Por tal motivo, debían realizar una evaluación de los niños que iban a tener bajo su cargo, luego un plan de intervención y en cada sesión de trabajo un seguimiento. El plan de intervención consistió en un programa de estimulación multisensorial. Llegan y oxigenan la institución, aportan cosas nuevas, digamos que lo último que se está haciendo a nivel de la terapia convencional, es importante estar al tanto de eso y en esa parte nos enriquecen. Y asimismo, la institución les da una oportunidad bellísima de trabajar en forma absolutamente individual con cada niño, o sea, cada estudiante tiene a un niño durante su tiempo de práctica, que eso es una belleza porque pueden hacer todo el seguimiento del niño, tienen el apoyo de todas las terapeutas que intentamos darles a conocer nuestro trabajo interdisciplinario, qué hacemos cada una de nosotras y cómo ellas desde la educación especial, que es como lo que engloba toda la parte terapéutica, pueden involucrar nuevos saberes y nuevas prácticas. Cuando uno está en práctica y ve que algo le falta a uno como docente, cuando ve que, por ejemplo, uno no sabe qué hacer con un niño o está perdido en ciertas cosas, está de uno como estudiante el investigar y está de uno como estudiante el preguntarle a sus docentes y a las personas que están en la práctica, alguien que le pueda ayudar y que le pueda decir a uno cómo hacer eso. La proyección que tenemos nosotros es hacer un encuentro a nivel nacional de entidades, de instituciones que manejen parálisis cerebral para dar como unas directrices o mirar qué se está haciendo a favor de los niños con parálisis. Frente a todos estos planteamientos, no se puede desconocer que el trabajo debe realizarse en conjunto, que por parte del gobierno se hace necesaria una mayor intervención, no sólo a nivel educativo, sino investigativo, ya que cada caso de parálisis no puede ser tratado en general, sino en particular. Esta área tiene como proyecciones no sólo continuar con el trabajo de investigación, también la realización de un encuentro nacional con profesionales que trabajen poblaciones con parálisis cerebral y así avanzar en nuevas propuestas desde la educación. Y continuando con el programa de hoy, hoy veremos nuestra intervención pedagógica desde la práctica de docentes en formación con niños y jóvenes con elevados coeficientes intelectuales que forman parte de la educación especial y que son denominados talento excepcional. En general el talento excepcional corresponde a aquellas personas que de una u otra forma son capaces de asumir procesos de adaptación superiores al común de la gente. ¿Proceso de adaptación en qué sentido? En el sentido de su manejo desde el punto de vista de lo intelectual, del manejo de la forma como solucionan problemas, de la forma de abordar situaciones que son complejas y que puede ser para este tipo de personas fácilmente manejables. Los talentos son personas, en nuestro caso son niños o jóvenes que tienen aptitudes y habilidades especiales, talentos específicas en algún campo, generalmente se les identifica con el arte, pero también hay talentos matemáticos, talentos verbales y son, según nuestra postura teórica, personas que tienen además unos componentes generales de inteligencia, es decir que hablamos de excepcionales generales y de excepcionales específicos o talentos. Para determinar si un niño o joven es un talento excepcional, se realiza una prueba estandarizada conocida como Weschler, que debe arrojar un coeficiente intelectual sobre los 130 puntos. En Colombia existe un número significativo de niños, niñas y jóvenes frente a las características que presentan las personas consideradas como talento excepcional. Esta característica se ve reflejada en una capacidad intelectual superior, un alto nivel de creatividad, un elevado nivel de autonomía y un gran interés por el conocimiento. El talento excepcional es un tema que no ha sido muy trabajado en el ámbito educativo, lo que trae como consecuencia una desprotección a los integrantes de esta población. Es por ello que se requiere de una participación activa y comprometida, tanto de los docentes en ejercicio como de los docentes en formación, y con ello brindar un acertado apoyo en intervención pedagógica, de una manera que las personas pertenecientes a esta comunidad tengan un buen desarrollo, mejoren su calidad de vida y puedan proyectar sus grandes capacidades para su desarrollo personal y el del país mismo. En nuestro país el trabajo adelantado en este campo ha sido muy poco, sin embargo no se pueden desconocer los desarrollos e investigaciones realizadas por quienes hace 17 años iniciaron como fundación y hoy en día se conocen como la institución Alberto Merani. El Instituto Alberto Merani nace como una fundación que busca investigar y trabajar en el desarrollo de cambios en la educación del país, cambios radicales, cambios profundos donde se busca que haya mayor comprensión, que se desarrollen los procesos de pensamiento y que se desarrolle la inteligencia de las personas. De ahí llegamos a la ruta de la excepcionalidad, es decir, nos enfocamos en una población de alta capacidad intelectual y vamos delimitando esa definición de excepcionalidad que como lo decía no implica únicamente capacidad, sino implica otra serie de condiciones y de actitudes asociadas. Aquí la Universidad Pedagógica Nacional ha hecho presencia con estudiantes en sus prácticas pedagógicas que van más allá de la observación para indagar sobre aspectos relevantes y alcanzar un acompañamiento pedagógico de los niños, niñas y jóvenes con talento. Esto hace que uno como maestro se enfrente a un reto de estar al nivel de los chicos y poder proporcionarles herramientas y elementos que contribuyan en su formación, pero no solo en su formación intelectual, sino en su formación integral como seres humanos. Lo que hemos hecho es participar en el Congreso Euroamericano de Talento Excepcional que se hubo en Bogotá el año anterior. Este año ya participamos como ponentes en el Encuentro Nacional de Talento Excepcional y lo que estamos es mirando cómo nuestros estudiantes van a poder entrar a participar e intervenir pedagógicamente con poblaciones detectadas como talento excepcional. De igual manera, el aporte que la universidad está haciendo no solamente va desde las prácticas pedagógicas, también desde la investigación, por cuanto en el proyecto curricular con énfasis en educación especial se viene trabajando desde hace tres semestres con un grupo de profesores. Nosotros estamos empezando a dar los primeros pasos para la consolidación de lo que es el área de talentos excepcionales. Se incorporan algunas asignaturas y sobre todo esto se va a hacer en el semestre de profundización del proyecto curricular de licenciatura en educación con énfasis en educación especial, donde ya los estudiantes a partir del sexto semestre eligen cuál es la área y una de las que tenemos es ofrecerles todo un ahondamiento para que tengan mucho más bases en lo que es el talento excepcional. Dentro de los objetivos del área de interés se propone lo siguiente, diseñar estrategias que posibiliten la interacción del educador especial con la población con talento excepcional, estructurar proyectos que permitan la formación en investigación y la profundización en el conocimiento sobre el tema, determinando la incidencia de los procesos comunicativos en la integración de las personas con talento. Existen diferentes campos de acción donde el docente con énfasis en talento excepcional puede desarrollar adaptaciones curriculares que ayuden en procesos de integración, brindando apoyo interdisciplinario para trabajar áreas socio-afectivas y el manejo que pueda integrar la disincronía. La disincronía es entendida como la desarmonía entre el nivel intelectual y el nivel afectivo en todas las edades, ocasionando en la mayoría de situaciones dificultades en la relación con los otros. Aunque también es necesario lograr la intervención y participación de los padres, no solo en procesos escolares, sino en la integración que por fuera de estas instituciones se puedan llevar a cabo en personas con talento excepcional. Aunque se tiene una imagen de afuera de que somos muy intelectuales, de que no llevamos vidas normales, de que no nos enamoramos, no tenemos novios, no tenemos amigos, cuando se acercan pues yo creo que se pueden dar cuenta que no es muy cierto. De pronto las personas piensan que nosotros no dormimos estudiando, cosas así. No, 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 eso no es verdad. Eso depende mucho de la imagen que uno mismo quiera dar de sí mismo. No somos diferentes, o sea, lo que tenemos es, digamos, como un potencial que podemos desarrollar, pero igual depende de nosotros que lo desarrollemos o no. Los estudiantes están participando en esos procesos de investigación formativa y en los diversos planes de acción que tienen cada una de las áreas que generan impacto tanto al interior como hacia el exterior de la universidad, en lo que significa mejorar los procesos de atención educativa a estos grupos de población en situación de discapacidad. Para lograr un alto nivel de desarrollo y puesta en práctica de jóvenes con este tipo de talentos, se hace necesario que el gobierno prepare mejores plataformas que beneficiarán el avance social y económico del país, al contar cada vez con un número más elevado de personas con alto rendimiento. A lo largo de todo el programa hemos visto cómo el trabajo desde la educación logra procesos de integración, y no solo en las aulas regulares, también con la familia y el entorno en general. Y pasando a nuestro segmento y cómo es la historia, nos acompaña un testimonio de vida que nos narrará el proceso de cambio de la universidad en la década de los años 60, también cómo es el paso de ser alumno a educador de educadores. En el currículo había mucha exigencia para hacer realmente una preparación integral de lo que eran las ciencias sociales y económicas. Había dedicación para la parte pedagógica, pero no era tan intensa esa preparación como lo es hoy día. Era mucho más exigente, si así lo podemos llamar, la parte disciplinaria, la estructura de cada una de las ciencias y la forma como podíamos relacionarlas para poder explicar un hecho o un evento. Para mí, el verdadero cambio de la universidad se hace a raíz de un seminario que se celebró en 1968, que se llamó el seminario de Iowa, porque se hizo contacto con la universidad de Iowa. Entonces, en este momento, estoy hablando de 1968, uno tiene que mirar lo que pasaba a nivel nacional. A nivel nacional tenemos que es el gobierno de Carlos Lleras Restrepo, que se hace el seminario del paso, en donde se estructura la educación de los INEM, digamos, se abre una cobertura para enseñar alguna técnica en el bachillerato y también se estructura la doble jornada. Entonces, hay que mirar que la universidad pedagógica en ese momento era la universidad más importante formadora de docentes, era una universidad reconocida en el mundo académico como formadora y esto también llevó a que nos actualizáramos. Se hizo un seminario para mirar cuáles eran las cosas positivas y las falencias que teníamos y de este seminario salió toda una nueva estructura para la universidad. Aquí se analizaron, se llegó a conclusiones, oímos y nos explicaron bastante bien cómo era el funcionamiento de las universidades en los Estados Unidos, fundamentalmente el departamento de pedagogía de la Universidad de Iowa. Y una vez que este terminó, pues se tomaron las decisiones del caso del gobierno nacional también y la universidad anual de pupitres fijos pasa a ser también historia. Entonces, la universidad se organiza en semestres con un currículo totalmente flexible y los currículos se adecúan más a las necesidades de los estudiantes que a lo que la universidad o la institución quería imponer. Otra cosa muy importante es que finalmente ya es totalmente mixta y como estábamos en este momento de la ampliación de jornadas en el distrito y en general en el país, entonces había mucho pedido de licenciados y se estructuran tres jornadas. Era la jornada de la mañana, la jornada de la tarde y la jornada de la noche. No creo que toda época pasada fue mejor, pero sí pienso que el concepto de maestro, el concepto de formador se ha perdido un poco. Si hay algo que yo recuerdo con muchísimo agrado es la relación entre profesores y estudiantes como, digamos, esa situación en que el estudiante sabe que es importante para el profesor y el profesor sabe que su estudiante es básico porque él va a ser luego formador. ¿Por qué no decirlo? Ese ejemplo que tenían ese maestro dedicado, preocupado por su aprendizaje, no solamente también por su aprendizaje, por su salud, por su vida en general y como ese compromiso del maestro con su profesión, ¿cierto? Es que yo voy a ser formador de niños, de adultos, de adolescentes y tengo que prepararme muy bien, tengo que darles todo y algo muy, pero que es básico, tengo que tener el tiempo para ellos. A mí me parece que eso se ha perdido bastante. Desde las discapacidades como desde la excepcionalidad, cada uno de los niños, niñas y jóvenes son iguales y requieren de las mismas oportunidades y derechos con los que cuenta la sociedad en general. Así finalizamos el recorrido por nuestro programa de hoy, además de ver un pequeño recuento histórico acerca de cómo ha sido la educación en Colombia. Esperamos encontrarnos con ustedes la próxima semana para iniciar de nuevo un interesante recorrido en medio de Historias con Futuro. Hasta entonces. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!